Entérese de todo lo que le deparan los signos este día a él, Guía Astrológica, con Rocco Remo. Uy, buenos días, buenos días a los clientes de Radio Caracas Radio, hoy viernes 21 de abril. Ya pasamos estos dos días del eclipse solar que se vio por Australia, este fin, hoy está la luna en Tauro. Ya mañana, sábado para domingo pasa al inquieto Géminis y se nos quita un poco esa pesadez del eclipse, esos sueños sin sentido o esa gana de no hacer nada. Así que tranquilitos, ya este fin de semana las cosas empiezan a moverse un poco más. No se olviden que de aquí al 21 de junio los días amanecen más temprano y el día un poco más largo de aquí a junio. Ok, cuando tengamos el día más largo del año y la noche más corta. Así que, a estar pendiente del despertador y de la luz solar. Entonces, este fin de semana, bueno, los arianos, con esa luna eléctrica, con urano y mercurio retrógrado, están sin un planteamiento como cuando uno dice que va a poner un examen y repasa ante el examen. Así que, bueno, esperemos que Aries encuentre y revise este fin de semana para poder resolver la semana que viene. Tauro lo mismo, que estaba en esa inquietud, que el eclipse, que la cosa, entonces está como una repotenciación de dejar cosas que no sirven de lado para este fin de semana reflexionar y abrirse a ideas nuevas. Los geminianos, las oportunidades las pintan calvas. Interesante. Salir de situaciones tóxicas, entrar en situaciones complicadas, novelescas, quizás un poco más de retiro, paseo por el parque, el Ávila. Así, un buen descanso, mejor para Gémini, para organizar sus ideas, para que el domingo, con esa luna en Gémini, empiece a poner orden en las ideas y la mente, el pensamiento y las emociones. Los cáncer planes, proyectos, oportunidades, quizás un poco retrasado, porque Marte, que está un poco irritable en cáncer, así que, amigas y amigos de cáncer, no se me irrite con Marte, que le encanta ocuparse, pero también fastidiarse. Así que, calma y paciencia, cáncer. Lo de Leo, en los planes, proyectos, oportunidades, es como que están haciendo oficio, y como un trabajo extra, una incomodidad en algo que tenga molestia, cuidando a los muchachos, que tiene que ser como que una aplicación más. Entonces, Leo quería hacer una cosa, termina cuidando a los muchachos, termina pintando, termina arreglando. Así que, Leo, bueno, oficio con la familia y con los muchachos. Y la cosa que tenga que reparar y acomodar, Virgo, planes, proyectos, oportunidades, soluciones y apertura. Esperemos que los billetes empiecen a caer del cielo oportunamente por los esfuerzos cotidianos que hace Virgo. Libra, apertura y oportunidades, cambios de trabajo, ascenso de trabajo, mejorar la relación, divorciarte en una situación que no sirve. Scorpio, asunto doméstico que te mantienen ocupado en el sentido de que organizas tanto, que quieres controlar tanto, que al final no controlas nada. Así que, Scorpio, autoevalúate para ver que hasta el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta, y así no andas de mal número de fin de semana. Sagitario, muy oportuno, porque sábado y domingo puede ser que al fin sienta como que una luz, una invitación, una salida, una reunión, un compromiso, unas dudas también. Pero no va a ser aburrido el fin de semana para Sagitario. Para Capricornio, interesante, porque tiene que ver con los planes, proyectos, cigüeñas sorpresas, el tema emocional, el tema creativo, y quizás te ocupes en algo que te entretenga con los hijos, con la familia, con la esposa, entretenimiento, fin de semana para Capricornio. Capricornio. Los acoreanos, como decir, repotenciándose, saliendo de cierta modorra fastidiosa, incómoda, y como diciendo, bueno, vamos a poner orden, vamos a sacar la basurita que está bajo la alfombra y tomar una repotenciación personal de sus ideas, planes, proyectos, o de repente un viaje sorpresa a la playa con la novia, el empate, un asunto emocional romántico de fin de semana. Cerramos con Bicis, con que venía pensando, ahora Mercurio en la mente, retrógrado, entonces ya no piensa Bicis, que las cosas no eran como pensaban, y que pensaban que eran así, y no son así. Todo un tralado de lengua mental para Bicis. Así que bueno, te recomiendo este fin de semana, descanso. Mañana a 3 p.m., perdón, 2 p.m., hora de Venezuela, el programa oficial de guía astrológica con nuestro colega Roberto Astroboi, el clima normal, según las indicaciones de nuestro operador, gerente técnico de la Sala de Operaciones Radio Caracas Radio. Así que bueno, pero conmigo yo siempre con un eje de miris, saquemos el paraguas por si las mojas. Feliz fin de semana, les habló Rocco Remo, sigan con Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR presentó, guía astrológica, con Rocco Remo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve.